Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro y Más. Hoy ese y más va a ser un vídeo en el que te voy a enseñar a cómo vas a poder calcular y hacer numéricamente todas las agrupaciones posibles de n elementos, donde ese n es un número que puede variar entre múltiples cantidades, 10, 20, 6, 5, 4, 10.000, dependiendo del problema con el que te encuentres. Esos elementos pueden ser desde personas, coches, fichas de parchís, etc. Y también te voy a enseñar cuál es la fórmula general para poder iterar esto en los diferentes escenarios y que el cálculo te sea sencillo y rápido. Y recuerda que aquí no habrá ningún elemento repetido en las agrupaciones que se van a formar. Vamos con el primero de los escenarios. ¿De cuántos modos puedes ordenar dos fichas de distintos colores? Tal y como te muestro en esta ortografía, tomo una ficha amarilla y una ficha azul y coloco las fichas de las dos maneras en las que puedo colocarlas, que son amarilla, azul, azul y amarilla, tal y como te voy a circunscribir dentro de estas dos esferas. Con lo cual tenemos que las combinaciones posibles son dos, es decir, dos modos o combinaciones diferentes son las que podemos obtener y responder con ello a la pregunta que se nos hace. Ahora queremos saber de cuántos modos podemos ordenar tres fichas de distintos colores. En primer lugar vamos a escoger las tres fichas que son azul, verde y roja y las vamos a colocar en columnas para facilitar el entendimiento de esta agrupación. Vamos a colocar en una primera columna el verde, el azul y el rojo, que son las fichas iniciales, y luego en una segunda columna y una tercera columna las siguientes combinaciones. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, tengo la verde, pues las siguientes serán roja y azul. Con lo cual las restantes para poder alcanzar la combinación de tres fichas de distintos colores tendrán que ser azul y roja. En el segundo escenario si coloco la azul, las siguientes han de ser, segunda columna, roja y verde, y en la tercera columna para poder alcanzar la combinación de tres fichas de distintos colores han de ser verde y roja. Finalmente, en la tercera de los escenarios es la ficha roja en primera columna, la segunda columna han de ser la azul y la verde, siendo en la tercera columna la verde y la azul para poder alcanzar las combinaciones de tres fichas de diferentes colores. En total vemos que tenemos seis líneas, es decir, seis posibles combinaciones o agrupaciones. Con lo cual de ahí vamos a poder ver que tenemos la primera columna con tres números, tres fichas, un 3, la segunda columna serían dos fichas, sería un 2, y la tercera columna un 1. Con lo cual el número de combinaciones, digamos que haciéndolo columna a columna, serían 3 por 2 y por 1. Estas serían las agrupaciones. Serían seis agrupaciones tal y como voy a circunscribir en estas dos elipses de color amarillo. Total serán seis modos de combinaciones diferentes. Continuamos con un caso más. ¿De cuántos modos puedes ordenar cuatro fichas de distintos colores? Aquí he de tomar los siguientes colores, verde, amarillo, rojo y azul. Y vamos a hacer cuatro escenarios que se parecen a los escenarios anteriores de las tres fichas. Lo que pasa es que debido al tamaño lo tenemos que colocar de modo apaisado, en horizontal. El primero de los casos va a ser con la ficha azul, que va a ser la primera columna. La segunda columna van a ser las fichas amarilla, roja y verde. Una tercera columna, que serían, en el caso de la amarilla, la roja y la verde, para poder completar la tercera parte de la combinación. En el caso de la roja serían la amarilla y la verde, y en el caso de la verde, la roja y la amarilla. Para después, yendo al caso de la amarilla, pues de la roja y la verde saldrían una verde y una roja. De la amarilla y verde, en el caso de la roja, saldrían una verde y una amarilla. Y en el último caso, de la verde, en la segunda columna, saldrían una roja y una amarilla, siendo la de la cuarta columna, una amarilla y una roja para poder completar. En este caso tenemos seis posibles combinaciones. Esto se repite en cada uno de los cuatro escenarios, con lo cual vamos a poder conformar en cada uno de ellos, que son seis. En total, para poder ordenar cuatro fichas de distintos colores, me van a dar que es la suma de seis más seis más seis más seis, que no es ni más ni menos que veinticuatro. Con lo que voy a poder decir que, usando la misma técnica que en el anterior caso, habría veinticuatro modos o combinaciones diferentes. ¿Por qué? Porque tengo la primera columna con cuatro fichas, la segunda columna con tres fichas, la tercera columna con dos fichas, y la última columna con una ficha. Con lo cual, el producto sería cuatro por tres por dos por uno, que no es ni más ni menos que veinticuatro. Y veinticuatro son los modos en los que puedes ordenar cuatro fichas de distintos colores. Y vamos a tratar de sacar una fórmula general. Si n es igual a dos, el número de combinaciones de objetos distintos es dos. Si n es igual a tres, el número de combinaciones de objetos distintos es tres por dos, que es igual a seis. En el caso de n igual a cuatro, el número de combinaciones de objetos distintos es cuatro por tres por dos. Es igual a veinticuatro. En el caso de n igual a cinco, el número de combinaciones de objetos distintos es cinco por cuatro por tres por dos, que es ciento veinte. Finalizamos con un ejemplo más. n igual a seis. El número de combinaciones de objetos distintos es seis por cinco por cuatro por tres por dos, que es setecientos veinte. Con lo cual, vamos a poder llegar a una fórmula general que podamos iterar. La fórmula es la siguiente. n por n menos uno por n menos dos. Así hasta el número uno, que no es ni más ni menos que el número n factorial. Con ello, podemos llegar a decir que el número de agrupaciones de elementos distintos, dado un conjunto de n elementos que podemos formar, será el número n factorial. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro, en YouTube, a través de este código QR, o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carrota, que puedes encontrar a través de este código QR, o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.